Estas en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior continúan. En esta ocasión, cerca de 300 personas, entre las que se encontraba el actor Diego Luna, marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República para exigir que el Ejército regrese a sus cuarteles. Y hay que decir una cosa, otro de los artículos polémicos que generó esta ley tenía que ver con las protestas que pudieran ser pacíficas, que no podían ser reprimidas por las Fuerzas Armadas. Se le quitó el término de pacíficas, o sea, ninguna protesta podrá ser reprimida por las Fuerzas Armadas. Y de verdad, el día de ayer me encontré también a través de las redes sociales una serie de imprecisiones al respecto que sería muy importante que quienes están encabezando estas protestas las estudien, porque de verdad, como lo decía el senador Gil Suárez, no es una ley que va a resolver el problema de seguridad, sino que trata de darle un marco jurídico a que los soldados estén en la calle. Yo también quiero que regresen a los cuarteles los soldados. Yo creo que es el deseo de todos. Pero ¿cómo le hacemos ahorita? ¿Por qué no le dice el señor Luna al gobernador de Chihuahua que le quiten al ejército? ¿O por qué no le dice al de Tamaulipas que le quiten a la Marina? ¿Por qué no le dicen también a todos los gobernadores que están en este momento emproblemados? Oye, ya, como ya nos pidieron que quitemos al ejército, lo vamos a regresar a los cuarteles. A ver qué hace la población, a ver qué hacen los propios gobernadores. Y bueno, en esta... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.